¡Gracias! Bien, ¿ya me hablas? ¿Tú quieres tener un hermanito? Vas a tener un hermanito. Oye, vete a un convento, ¿eh? ¿Para qué ibas a criar pecadores? ¡No, yo soy bastante decente! Y de tales cosas puedo acusarme... que el más valiera que mi madre no me hubiera echado al mundo. Mi madre tenía un collar igual. Podría ser este, seguro. Mi padre es accionista. Podría tener una caja de seguridad en ese banco. Es increíble. Hemos expropiado a mi propia familia. Sí, más valiera que mi madre no me hubiera parido. Si soy arrogante, vengativa, ambiciosa... ¿Por qué? Ha de arrastrarse gente como yo entre el cielo en la tierra. Todas somos unas miserables. No nos creas en ninguna. Y métete en un convento. ¿Eh? ¡No! Dios os dio una cara. Y vosotros os hacéis otra muy distinta. ¡No! 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 Gracias por ver el video.